aloha buenas noches cómo están buenas noches vamos a responder algunas preguntas que me hicieron respecto a sexualidad sagrada y bueno varias preguntas voy a responder vídeo a vídeo ok voy a hacer varios vídeos para contestar las diferentes preguntas ok muy bien bueno pues la primera pregunta que me hicieron fue acerca de bueno yo así las organice hubo otras antes pero vamos a irnos por temas entonces la primera pregunta fue qué es la sexualidad taoísta creo que este es uno de los puntos fundamentales de ahí vamos a partir ok muy bien para esto tengo alguna información que quiero compaginar con la mística que no sólo es mística sino también son cuestiones taoístas ok místicas pero científicas también muy bien bueno como saben pues yo soy no solamente profesora sino también pinto y hago como muchas cosas dentro de eso también me encanta la investigación no sólo de los temas taoístas sino de otros temas ok y pues sí sí soy investigadora de varias cosas ok muy bien bueno es que es la sexualidad taoísta la sexualidad taoísta es una forma de realizar la cómo llamarle pues sí de realizar la regeneración celular a través del sexo los taoístas cuando hablamos de taoísmo hablamos de libertad porque es una filosofía o religión también depende como lo quieras ver puede ser como tu religión o como filosofía cuando bueno ya luego ahondar en este tema de las religiones y las filosofías pero bueno pongámoslos como pongámoslo como una filosofía en la filosofía taoísta habla de naturalismo esto es que se fija mucho en la naturaleza para hacer todas sus conjeturas y para realizar todas sus explicaciones acerca del tao porque el tao es inexplicable ajá entonces cuando lo quieres definir ya no es el tao y ya no es el tao verdadero cada quien también hace su tao por eso el tao y el taoísmo es en realidad cuando es ortodoxo y no es como demasiado hecho hacia como en la modernidad es sino cuando es un taoísmo ortodoxo como es el que practicamos en la escuela de mi maestro es un taoísmo un poco más naturalista más de la raíz más libre ajá hablamos de libertad entonces al hablar de libertad también dentro de esta libertad es fijarse en la naturaleza porque la naturaleza es libre por lo tanto él la sexualidad taoísta es libertad es libertad sexual ok pero no es una libertad sexual de que caiga en un libertinaje como tal de que hay ahora esto y aquello y ahora hago y deshago y no o sea el taoísta es como la naturaleza la naturaleza por sí misma respeta el río respeta la tierra y la tierra respeta el río y aunque conviven la el agua nunca va a ser tierra y la tierra nunca va a ser agua sino que todos por su propia naturaleza se acomodan así es el tao así es el taoísmo aunque no es exactamente solo eso es mucho más pero bueno entonces cuando hablamos de sexualidad taoísta nos referimos a un sistema en donde somos libres y a través de esa libertad estudiamos también formas de cómo regenerar nuestro cuerpo a través del tiempo y cómo es esto por medio del sexo que en principio debiera ser con amor porque para que un taoísta decida tener sexo es porque encontró a bueno no necesariamente pero en general para hacer alquimia es mejor hacerlo con tu par es decir con tu pareja la pareja es aquella que hayas encontrado después de haber experimentado cuando esa pareja es la correcta entonces te va a ayudar a sublimar y a trascender y a trascender tus límites que esto es cuando trasciendes tus límites y trasciendes tu ser y llegas a ser mejor de lo que eras y te haces una persona más fuerte con más conciencia que logras estos estados en donde en vez de que te saquen la energía más bien tú puedas obtener energía a través de esta unión que no solo es en el acto sexual sino es en una vida es en una convivencia entonces podemos hablar de una regeneración tenemos que tener en cuenta que la filosofía china no solo taoísta sino en general la cultura china antes de que occidente llegara hiciera y deshiciera en general es una cultura que está hecha como un ecosistema para la buena salud todo su filosofía de sociedad su filosofía de vida como personas todo estaba hecho antes así como para ayudar a todas las personas y no solo bueno obviamente era pues como siempre ha habido algunos pues los emperadores y tenían como cosas extras pero en general toda la cultura está hecha así como hecha para que el ser humano esté saludable entonces la base de esta cultura es el taoísmo el budismo y el confusionismo que se hacen una persona en la actualidad del taoísmo está hecho como de esas tres situaciones en el budismo actualmente también somos como un yin yang el budismo y el taoísmo sin embargo bueno estamos ahorita enfocados en taoísmo ok en cuanto a la sexualidad taoísta lo que hacemos es que a través de los líquidos de todo el cuerpo nosotros en el acto sexual concretamente en el acto sexual ya no hablando de la relación como tal que si debe ser nutritiva en la relación sexual lo que hacemos es nutrirnos de la energía que genera el sexo cuando nosotros como seres humanos tenemos sexo con otra persona y esta persona es nutritiva y sabe también de energía y cultiva también su energía lo que producimos es una unión es como un huevo como un yin yang precisamente en donde es femenino masculino no necesariamente hombre y mujer hablamos de que taoísmo es libertad entonces cuando hay un femenino masculino es decir un pasivo activo un luminoso un oscuro esta complementariedad genera un calor o está en el tantien yin ahí vamos y de ahí se obtiene una energía que se sublima que es decir que se calienta cuando estamos con dos en o sea la pareja no calentamos el tantien y entonces empezamos a nutrir el cuerpo con esa energía que se calienta en el el palacio de sinabrio que es el primer tantien el yin que quiere decir es de donde vienen todos los fluidos heredados o bueno toda la genética heredada por nuestros padres karmas dar más dar más todo la energía que nos hereda que viene también de riñones don que nos nutre la tierra también viene ahí todo lo que es el cuerpo eso es la energía y y mucho más todo es todo lo que como esta vida esta tierra nos nos nutre ahí va allí entonces de ahí se calienta con estos actos sexuales especiales que es a través del taoísmo y entonces empezamos a circular la energía por el cuerpo para nutrirnos ahora en un siguiente vídeo que voy a subir vamos a hablar acerca de otra pregunta que me hicieron respecto a eso en este caso ahorita es que es esto de la sexualidad taoísta esta es la pregunta específica entonces la sexualidad taoísta es una forma de a ver lo voy a resumir en palabras muy fáciles y que sean muy muy simples que usan sistemas y técnicas específicas para realizar este acto sexual y que regenere el cuerpo el cerebro y todo a través no solamente de la cuestión sexual sino también de la relación de pareja y también a través de los movimientos del tai chi chuan en especial y del chi kung en especial del chi kung del chi kung taoísta y hay ejercicios específicos para todo eso realmente todo el taoísmo está hecho para la regeneración celular ok y para que conserves tu longevidad tu salud y seas longevo y tu longevidad sea como muy muy buena ok ahora bueno me están preguntando obviamente si voy a contestar voy a tratar de contestar todas todas sus preguntas ok ay yo he que bueno que que lo comprendiste hay muchas gracias yo he juan carlos henry andrés yo he orlan cintia cómo estás amiga martín martín puerto raúl márquez francisco ortega yo he luís ernesto ya dirá qué tal amiga muy bien ok entonces bueno ya quedó concluida la pregunta de sexualidad taoísta voy a apagar este vídeo y sigo a la siguiente pregunta vale ahorita voy a contestarles todas todas las preguntas que me hicieron ajá muy bien buen día buenas noches ahorita les contesto ok arlín no te vayas vamos a seguir contestando preguntas ok bienvenidos amigos gracias por estar y pues vamos a seguir si tienen más preguntas yo creo que ya las contestaré mañana ahorita voy a contestar todas las que me mandaron este en inbox y aquí afuera vale abitzad a un módplu a un mén